Bueno, hay antecedentes en nuestro país del aumento de los robos de vehículos principalmente, como también del reconocimiento de ciertos elementos de los vehículos que han sido robados. Producto de eso, hemos presentado junto a otros parlamentarios este proyecto de ley que ahora pasa al Senado, donde va a ser exigible, si así se aprobó este proyecto, que a contar del año 2016, todos los vehículos nuevos que se venden a contar de esa fecha deben contar con algún sistema de seguridad que es milimétrico para poder grabar y tener concordancia con los datos también del propietario del vehículo. Creemos importante poder aprobar este proyecto que le da más tranquilidad, le da más seguridad y de alguna manera también despeja las dudas que pueden existir en el momento de encontrar ciertos elementos del vehículo o el vehículo en su integridad para poder asignarle a quien fue su dueño.